Quiero ser tu héroe Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Y que te quiero Y que más isla Déjame tocarte, quiero acariciarte de una vez más Mira que al final, lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios Porque en salvarte a ti mil veces, puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación, quiero ser tu héroe Gracias por ver el video